La sacó Vázquez, la va a buscar Jonathan, vamos muchachos, 6 minutos para hacer un gol La ha desviado un hombre, cuando no la dio bien esta vez, Jonathan, la buscaba Carleto, la juega para Cifuente, la perdimos La viene a buscar el hombre canario, pegándole arriba, a donde no hay nadie, va a salir el gato Ahora el neumático, son todos los neumáticos de todas las marcas, servicio de reparación del tren delantero Alicación y balanceo, auxilio gratis Bien, muy bien, en la presión Marcelo, una pelota perdida Hizo que se viera obligado el defensor a sacarla afuera, 46 minutos se van a cumplir La pelota vino para Cifuente, Cifuente para Marcelo, la juega mal adentro La sacaron, pero queda allí nomás, va el Goyo, el Goyo en los tres cuartos de cancha Todo la bacheca menos el gato en campo rival La tiene Carlitos, la tiró para Yona, Yona que se perfila Yona que la hace pasar entre dos para Cifuente, Cifuente le perfila al área La entrega para Llenta, Llenta mirando para donde jugar Entrega para Carlitos, Carlitos mirando para donde abrir Abrió la izquierda para Marcelo, centro, centro, centro y gol Arriba el pelo, sacaron, queda por allí nomás Va el Goyo, va Cifuente, tiró, rebote el pelo El pelo, el pelo me reza, Andrés fue a buscar un rebote, una pelota que quedó pollando a media altura en el área Le venía el pelo, le venía el pelo, que le quedara aún así Andrés Sacudió la zurda, el cuerpo firme en la pierna derecha La pierna izquierda elevándose como si fuera un bailarín de ballet Arriba el pelo, que se lo merecía por su actitud completamente antideportiva a lo largo de toda la noche Y especialmente después de la expulsión El pelo me reza, entró, el pelo me reza A la derecha, la gente grita, le escuchen, va para Chavne Chavne para Andrés, se pasó en la carrera Gana la Tricolor Serrano, ganan los Diablos, se queda 1 a 0 Ahora eres por, no escuches fútbol, disfrútenlo Sí, la verdad que sí, porque hoy lo tenía más que merecido con derrota Ahora estamos pagando la misma moneda Nos tiramos a un jugador de nosotros, a un poco de tiempo Y los 6 minutos corren Como te dije hoy, ¿no? Ahora que las papas queman y que necesitan por lo menos un gol para igualarnos Va a jugar prácticamente de delantero en Moñadía La gente aplaudió al hombre de la Valle Canó Llegó a ver quién es el que está en el piso En el círculo central, mirá el defensor canario acá, cómo se sentó en la casa Terminado, sí, huevo, roldanes, sentado ¿No está asesinado o muerto? Chico Gregorio Almeida, es el que está en el piso en la Valleja Y bueno, justo con el gol de Andrés Gorretto Las primeras gotas que caen aquí en el municipale Masivo aplauso de la gente A el oso cuando se tiró en el piso Porque claro, ha sido impresionante la actitud de Canelones No, 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 no